Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sanguinista. El 19 de mayo de 2022, la dictadura de Daniel Ortega inició una persecución y acoso policial contra Monseñor Rolando Álvarez, que culminaría con su arresto tres meses después. ¿Por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes? El obispo de Matagalpa y Estelí se refugió en la parroquia Santo Cristo de las Colinas, en Managua, y ante el asedio inició un ayuno indefinido hasta que cesara el hostigamiento policial. La inseguridad de este país es precisamente la policía. Los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías. Por mis hermanos y compañeros, te deseo todo bien. El prelado volvió a su sede episcopal, pero la dictadura desataría una represión sin precedentes contra la iglesia de Matagalpa. La diócesis de Matagalpa y Estelí, rectoradas por Monseñor Rolando Álvarez, sufrieron el inicio de la embestida. El 2 de agosto, la dictadura ordenó cancelar las frecuencias de radio y televisión local de los medios de comunicación católicos de la diócesis de Matagalpa. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problema de reconocer mis errores. Mientras tanto, en la ciudad de Sébaco, la dictadura acercó al sacerdote Uriel Vallejos durante más de 48 horas. Asaltó la Casa Cural, la Radio Parroquial y la Capilla Niño Jesús de Praga. Los que no cooperaron son la policía, porque no dejaron entrar a los sacerdotes al coro. Perdónale, Señor. El 4 de agosto, la dictadura le impuso a Monseñor Rolando Álvarez un cerco policial en la Curia Episcopal de Matagalpa, donde pasaría retenido durante dos semanas. Nos tienen encerrados en la Curia Episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Junto a él, otros sacerdotes, seminaristas y laicos que acompañaban a Monseñor Álvarez para la celebración eucarística del jueves, también fueron sitiados. Feligreses y pobladores que se acercaron a la sede episcopal para orar y respaldar al obispo fueron replegados. La policía acusó a Monseñor Álvarez de cometer actos que presuntamente incitaban a la violencia y desestabilización del país y anunciaron una supuesta investigación en su contra. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Estoy siendo investigado. Bien, no sé de qué, pero ellos estarán haciendo sus propias conjeturas. Rosario Murillo lanzó un discurso de odio en contra del prelado. Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo, sin estatura moral alguna. Cercado en la curia episcopal, Monseñor Álvarez respondió con un mensaje de paz, esperanza y oración. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Desde entonces se vaticinaba la intención de la dictadura de enviarlo al exilio, un destino que el obispo nunca aceptó. Recuerden, amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza autosepulta y el odio, pues, es la muerte del corazón. Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado. La madrugada del 19 de agosto, la dictadura ordenó el asalto a la curia episcopal y el secuestro de Monseñor Álvarez y todos los sacerdotes y laicos que le acompañaban. El obispo fue aislado bajo un régimen de caza por cárcel en Managua, mientras los demás fueron encarcelados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como El Chipote, en la capital. Así son los poderes tiránicos, los de ayer y los de hoy. Acusan con mentiras, levantan calumnia y procesan injustamente. Esto de eliminar a los profetas es algo muy antiguo. La dictadura ejecutó otros secuestros de sacerdotes en el interior del país, a quienes condenó junto a los curas y laicos de Matagalpa por traición a la patria en los meses posteriores. Es insólito, realmente ya sabemos que la justicia de nuestro país está secuestrada y siempre vamos a decir, Monseñor Rolando, los sacerdotes y todos los que están ahí son inocentes, no han cometido ningún delito. Mientras tanto, otros sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, Estelí y de todo el país salieron al exilio y sus parroquias empezaron a sufrir el acoso y la vigilancia policial. Así empezó la prohibición ilegal de las procesiones religiosas de la Iglesia Católica en todo el país, el destierro y más expulsiones de decenas de sacerdotes y congregaciones religiosas. La voz profética siempre tiene que ser latente, vigente, en donde hay dolor y lo que más les duele a ellos es que señalemos las injusticias, los abusos de poder, acompañamos iluminando la realidad desde el Evangelio. Monseñor Álvarez permaneció desaparecido hasta que la dictadura publicó una fotografía de él durante una supuesta audiencia judicial en diciembre del 2022. En enero de 2023, la dictadura lo envió a juicio con fechas tentativas en las que nunca se realizó. El número 92, Rolando José Álvarez Lagos, no se le excluyó de la ley. La llegada de los prisioneros políticos. El 9 de febrero de 2023, la dictadura excarceló y desterró hacia Estados Unidos a 222 prisioneros de conciencia, incluyendo a sacerdotes y laicos condenados. Monseñor Álvarez demandó su libertad incondicional y se rehusó al destierro. A la grada del avión, a la entrada, ya para que pase, entonces empiezo a decir que él no se va. El régimen respondió con saña a la demanda de libertad de Monseñor Álvarez. Bueno, ahora está en la cárcel Modelo. Si eres un hombre común y corriente. Al día siguiente, la dictadura lo condenó. Rolando José Álvarez Lagos deberá cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. Y fue enviado a una celda de máxima seguridad conocida como el infiernillo en la cárcel Modelo. Daniel Ortega subió el tono de su discurso de odio contra la Iglesia Católica. Los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. La reacción de condena y solidaridad de la comunidad internacional no se hizo esperar. Finalmente, el 10 de marzo se pronunció el Papa Francisco. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. El régimen respondió a las declaraciones del sumo pontífice con la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Un año después de expulsar del país a anuncio apostólico. El 25 de marzo de 2023, la dictadura ofreció una prueba de vida de Monseñor Álvarez tras permanecer mes y medio de aislamiento en una celda de castigo. Fue exhibido en una puesta en escena en la cárcel Modelo en un encuentro con sus familiares. Me veo bien, saludable y la cara como me la ven. Seis meses después, el obispo no ha vuelto a tener alguna visita de sus familiares u otros miembros de la iglesia y se mantiene en aislamiento. Las procesiones y actos de fe popular en las calles en Cuaresma y Semana Santa fueron prohibidas. En esas fechas, la dictadura desató una ola de secuestros de feligreses y ciudadanos. También más destierros, expulsiones y confiscaciones. El 27 de mayo, la dictadura empezó una nueva fase de su cruzada represiva contra la iglesia, con el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la institución religiosa. También la acusó sin pruebas del delito de lavado de dinero por el uso de medio millón de dólares donado legalmente por la organización de obispos católicos Catholic Relief Services a la diócesis de Estelí. El 3 de julio, la dictadura excarceló a Monseñor Rolando Álvarez por 24 horas, mientras transcurría una negociación entre la dictadura, la Conferencia Episcopal y el Vaticano, en la que el régimen demandaba el destierro del obispo. Pero Monseñor Álvarez demandó su libertad incondicional y la de todos los sacerdotes presos y explicó que la única razón por la que saldría del país sería en obediencia a una solicitud del Papa Francisco. Difícilmente el Papa le va a dar una orden a Monseñor Rolando Álvarez de salir de Nicaragua. Es que no es el Papa Francisco que yo conozco el que le daría una orden de estas. A un año de su secuestro, la dictadura oculta su estado y condición de salud, mientras permanece recluido en celdas de máxima seguridad. La Iglesia Católica y la Comunidad Internacional exigen su libertad sin condiciones en Nicaragua para que regrese a su sede episcopal y continúe su labor pastoral. En este año, Rolando, hemos exigido tu libertad. Quiero decírtelo ahora de corazón. Estamos luchando por tu libertad, denunciando y orando. Han luchado por doblegarte, pero no han podido. Y han fabricado un caso con cinismo y calumnia, como hicieron Herodes y Pilato con Jesús. Los nuevos Herodes y Pilatos de hoy han luchado por callarte, quieren condenarte, pero se están condenando a sí mismos. Estás ahí por ser íntegro, por ser profeta de Dios, por esparcir esperanza. Los ahogaba tu palabra profética que ha hecho resonar en todo el país la frescura del Evangelio de Jesús. Se sentían temerosos ante tu capacidad de hacer soñar al pueblo. Con una sociedad nueva. Se atemorizaban ante un humilde obispo que caminaba, bailaba y cantaba con la gente sencilla. Temblaban cuando tú hablabas de justicia y de verdad. Se sienten juzgados y condenados. Cada vez que resuenan en sus oídos tus inolvidables palabras. Respete la patria. Tú, hermano querido, verás la luz y serás libre. Muy pronto volverás a dar testimonio de la verdad de Jesús. Y seguirás acompañando como pastor el camino de un pueblo crucificado que ciertamente resucitará. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero pienso que decir que yo tengo un gran amigo. No necesito ni decir...